Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft, la serie de personajes presos en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir en este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes, sí, 5.000 likes de todo el mundo lo mismo, que reventéis todo esto a likes para que haya más vídeos de Prison Escape, de la prisión en Minecraft. Y que por supuesto, os suscribáis al canal Ahora Mis Vico y hoy os vais a suscribir con el dedo gordo del pie, ¿vale? Si, con el pulgar del pie hacéis ¡Pam! el botón de suscribirse. Si tenéis zapatillas, pues con la zapatilla ¡Pam! y os cargáis el móvil y todos contentos. No, 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 mejor no, porque si no, no tendréis manera de ver mis vídeos y eso está muy mal. Así que, ahora que le habéis dado a like, ahora que os habéis suscrito con el dedo gordo del pie, que confío plenamente en ello, podéis dejar en los comentarios que otros personajes queréis ver presos en Minecraft. Ahora, sin más dilación, escapemos de esta prisión de máxima seguridad, de la que nunca en mi vida he escapado. No es que lo haya conseguido 18.000 veces, así que... ¡Guardia! ¿De qué va a estar? ¡Guardia! ¡Toma! Vale. Tengo que buscar la manera de abrir la palanca. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Conseguido. Ahora escapo de aquí y voy a salvar... ¡Uy, wow! ¿Cuántos hay? ¡A todos mis compañeros punto exe! ¡Ah! ¡No, no! ¡What's now! ¡Uy, traca! ¡Ah, pa! ¡Paa! Hola, Shadow.exe. ¡Hey, hola! He venido a salvarte. Un momento, estoy preparando la mesa. ¿La mesa para qué? Hoy hay merendola. Pero, pero si no hay nadie, Shadow.exe. Bueno, a ver, están todos, pero están encerrados. ¿Eh? No, pero le abro las puertas y nos vamos a comer algo y ya luego nos volvemos. Bueno, no, si tú lo dices, pues... Bueno, te... ¿Vas a venir? Sí, sí, claro, te dejo aquí preparando la merendola y me voy a buscar al resto de presos. Vale. Venga, un abrazo, crack. Fierda, maestro Dóntico. En fin, ¿eh? ¿Aquí? ¡Oh, Dios mío! Aquí hay... Aquí... Espera, a ver, un momento. A ver, un momento, Amy, ¿eh? Un momentico, un momentico. Me tengo en la palanca, ahí. ¡Hola! Es increíble. ¡No! ¡No! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo tal? ¿Qué poder desprendes, amigo? Tengo que decirte... Eres un cuesco, me he tirado. ¡Oh! ¡Oh! Tengo que decirte algo increíble. ¡Dine! ¿Quieres venir a la merendola de Shadow.es, eh? Bueno. Ahí empanar. Eh, sí, seguro. Shadow.exe estáis preparando. Seguro que tiene muchas cosas. Pues si empanar, voy pa' allá. Pues venga, tira pa' fuera, tonto. ¡No, no, 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 va! Vale, venga, eh, ve, me... Mira, está allí, ven. Sígueme. Ahí, en la celda de enfrente. Ajá. Ahí está, veis. Ya estamos, venga. Pero... Ah, pues de super puti mudra. Estamos todos ya. Pero me faltan el resto de... No, 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 soy así de empanada. Vale, eh... ¿Y la comida? Era una broma, adiós. ¡No! ¿Qué? No ha colado. Venga, tira, eh... ¡Quiero mi bocadillo! ¿Quieres su bocadillo? ¡Quieres su bocadillo! ¿Quieres su bocadillo? ¡Quieres su bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Sal, sal! Que ahora iremos a la cocina. Ah, vale, bien. ¿Quiere su bocadillo? Vegetal de atún. Vale, venga, vamos, amigos. Pero antes tendremos que salvar al resto de compis.exe, ¿no? ¡Quiero mi bocadillo! Mira, aquí está Amy.exe. Hola, Amy.exe. ¡Hola! Hemos venido a salvarte. No, primero te tengo que decir algo. Dime, Amy.exe. Año 1321. ¿Eh? ¿Sí? Los puros.exe no éramos... Es ambientación. Ah, vale. ¡Purra! ¡Purra! ¿Te puedes callar? Sí, sí. Mejor. Sigue, Amy. Sigo la historia. Allí, unos guardias me arrestaron. ¡Híper! ¡Ya, ya! ¿Eh? 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 ¡Sí! ¡Lo he sacado ya! ¡No hay nada que hacer! ¡Lo siento! Bueno, el caso que... Acercaban caballos. En resumen, que me dedico a vender sillones. Vale, pues... Pues mira, te dejamos aquí con tu tienda de sillones que parece muy feliz, ¿eh? ¡Sillones, caballo! Oye, eh... Shadow.exe, ¿puedes matarlo? ¿Eh? Está bien. ¿Qué? No, no. No, no. No pasa nada. Déjalo. Venga, Amy. Adiós. Anda, nada. Oye, chicos, que al final no hemos salvado a Amy. Eh, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a salvar... No debemos salvar. ...a los otros. Hombre, si aquí está Krim, pero... ¿Qué hace? Si está abierto. Si está abierto, ¿por qué no sales? Vale, creo que lo dejaremos aquí, ¿eh, amigos? Sí, mejor. Vamos a buscar a otro. ¡Otra! Aquí. Knuckles.exe, amigo. Hey, men. Hemos venido a salvarte, men. ¿Cómo estás, tío? Estoy muy bien. Tira para afuera. Te salvamos. ¿Qué le pasa a tu amigo? Eh, a ver. Impersoni.exe, por tu culpa. La gente no escapa con nosotros. Pero que estoy ambientando la conversación. A Knuckles se le da miedo venir. Mira, mira, mira. No, ve hablando, ve hablando. Mira. Knuckles, te vienes con nosotros. Y tú dices, y de repente sonaron las llaves de puerto. ¿Para que escapemos todos juntos? No quiero escapar. ¿Cómo que no? ¡Impersoni.exe! ¡Papá! Quédate. Quédate tú que puedes. Knuckles.exe. Quédate tú que puedes. ¡Dios mío! ¡Lucha de espadas! ¡Estaba en punto.exe! Ahí está. ¿Qué le pasa? No, igual, vamos abajo. A ver, vamos, acabemos con los guardias. Tiene que haber algún otro punto.exe al que podamos salvar. ¡Mira, aquí, 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 aquí! Aguin, 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 aguin. Sali.exe, hemos venido a salvarte. ¡Hola! Me venimos a salvarte. ¿Quieres salir? Vale, ¿qué me ofreces? Te ofrezo que pasar una noche con hypersonic.exe, que está fatal de la cabeza. Míralo, qué mal está. Sonaba un viento muy flojo. Estamos dentro de una cárcel. No soplo el viento, tonto. Él, eh... Bueno, Sali, que... ¡Ah, mira, ahora entra corriente, eh! Ah, ahí, ahí iros vosotros. Vale, sí, mejor, no. Venga, Salo, vamos. Hiper, hiper... Ahí, mejor. ¡Mira, nos falta, nos falta Tails.exe! Él sí que escapará con nosotros. ¡Hola, Tails.exe! Ven, hemos venido a salvarte de una vez por todas. Es... Es nuestro amigo. Me han obligado a traerlo. Claro, vámonos. Pero... Venga, adiós.exe, quédate tú que puedes, ¿vale? Venga, adiós. Esto, nos escapamos nosotros tres, ¿vale? Venga, chicos, escapamos. Oye, ¿no querías tu bocadillo? Atún de vegetal con pollo. Yo también quiero un bocadillo, voy adentro. Venga, a ver. Bocadillo, por favor. ¿What tal? ¿De qué desea? Si eres el mismo... Este tío está muy mal, ¿eh? Shadow.exe. ¿What tal? ¿De qué desea? Un bocadillo vegetal de atún con pollo. A ver. ¡Vegetal de pollo! Sí. Este tío es tonto, ¿verdad? Sí, seguramente. A ver, lo voy a buscar yo porque si no este tío es medio tonto. A ver. ¿Dónde lo tiene? A ver, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde tiene el bocadillo? No se ve. Encima te ha mentido. Ah, quiero un bocadillo vegetal. Sí, vale. No tenemos bocadillo vegetal. Tenemos parmesano. No nos queda, lo siento. ¿Bocadillo vegetal? No, no hay. No, 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 no. Bocadillo vegetal. Espera que le pregunto a tus muertos. Bocadillo vegetal. Vámonos de aquí Shadow.exe. No me gusta ser camarero francés. Voy a sentar aquí y quiero mi café. A ver, eh, ya pasó. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué haces? Ya pasó, tenemos que irnos. Quiero mi café. Venga, que escapamos de la prisión. Quiero mi café. Para afuera. Ya tomaremos café en Cafelandia. A ver, espera. Porque esto no se... Ahí. Hay demasiados guardias. Espero que no sea el azul. ¡Vamos! Así, así. Usad vuestros poderes.exe. Acabemos con los guardialópolos. Toma eso, guardialópolos. ¡Pim para bam, pim para bum, pim para bim, pum, pim, pam, pum, 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 pum! Eso ha sonado a explosión, ¿eh? No. Bueno, pues nada. ¡Subamos! Se ha dado punto... Sí, mejor. Porque contigo va sería imposible. ¿Por qué? No te lo escucha, que estoy triste. Yo estoy esperando que vayas aquí abajo. Vale. Shadow.exe. ¿Qué te tiene triste? Al final... Al final lo he hecho mi merendola. Es verdad. ¿Qué te parece si escapamos de la prisión y merendamos todos juntos? Venga, vale. ¡NATOYO! ¡A levantar a los guardias, tontitos! ¡NATOYO! ¡NOSTA FLORES! ¡NOSTA FLORES! ¡NOSTA FLORES! ¡NOSTA FLORES! ¡PLA, PLA, 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 PRA! ¡PAPA, PAPA! ¡PAPA, PAPA, PAPA! ¡PUM! ¡PAPA, PAPA! ¡PAPA, PAPA! Por eso mismo, ya sabes que no sirve. Si pillo el micrófono, yo te suelto increíble. Ya lo sabes, que soy invencible. Te follo como las guitarras al agua que el invert. ¡PAPA, PAPA, PAPA! Eh, shadow.exe. Yo, no, yo... Escucha, yo me voy del guión, paso. Adiós. Venga, mejor nos piramos de aquí, anda. Señor guardia, acabo con usted también, si no le importa. Ahí, perfecto. Le doy una paliza. En nombre de sony.exe. ¡PAPA, PAPA, PAPA, PAPA! Le damos una paliza, ahí. Venga, vámonos al... Yo, yo no vuelvo más. Yo no vuelvo más. Él le dio una paliza. Lo que no sabe es que guardé a sus muertos en mi baliza. ¡PAPA, PAPA, PAPA! Vamos, corre, corre. Antes de que venga. Él, corre. Lo que no sabe es que mi rap... Rápido. ...es de cobre. En esta casa no nos verá. En esa casa no nos verá, pero lo que sí sabrá es que nos tiene que matar. ¡PAPA! Ponle fin a mi vida, amigo. ¿Quién es eso? Quiere ponle fin a su vida. Lo que no sabe es que no tiene ni su tía. ¡PAPA, PAPA, PAPA! Buenas noches, amigo. ¡PAPA, PAPA, PAPA! Siete buenas noches, amigo. Lo que no sabe es que os he comido un higo. ¡PAPA! ¡PAPA!